hola a todos y bienvenidos al canal estás en cocinando a mi manera y hoy preparamos papas arrieras las papas o patatas arrieras son un clásico de la cocina andaluza un estupendo plato que se sirve como aperitivo entrante o en las comidas o cenas de picoteo particularmente he visto y comido distintas versiones de esta receta pues se pueden preparar también con patatas al estilo panadera pero a mí la que más me gusta es la versión que te traigo hoy con patatas cocidas y acompañadas de una buena ración de gambones no te pierdas el vídeo que empezamos ya te cuento paso a paso cómo hacer las papas arrieras andaluzas para empezar vamos a cocinar las patatas así que las pelaremos las lavaremos bien y las cortaremos en trocitos como los que ves en la imagen a continuación las pondremos a cocer en agua con sal deben quedar tiernas pero que no se deshagan así que cuidado de no pasarte con la cocción y mientras tenemos cociendo las patatas podemos aprovechar para preparar la salsa para ello pondremos en el vaso batidor 200 mililitros de aceite de girasol un diente de ajo al que habremos retirado el germen un huevo una cucharada de vinagre y sal al gusto y ahora batiremos con el mismo procedimiento que si fuéramos a hacer una mayonesa primero con la batidora bien apoyada en el fondo sin moverla y cuando la salsa ya empiece a ligar la moveremos de arriba abajo hasta que haya emulsionado por completo ponemos a calentar una sartén con un chorro generoso de aceite en cuanto tome temperatura añadimos una guindilla y los ajos laminados dejaremos que se cocinen durante unos minutos y cuando vayan a empezar a dorarse retiraremos la guindilla e incorporaremos los gambones ya pelados y salados en apenas unos minutitos los tendremos listos y enseguida los apartaremos del fuego por otra parte una vez que tengamos las patatas ya cocidas y bien escurridas las dejaremos enfriar un poco y las alinearemos con la salsa que acabamos de preparar y para terminar la receta ya sólo nos queda emplatar en el plato la fuente donde queramos servir colocaremos primero las patatas aliñadas sobre ella los gambones al ajillo junto con los ajos añadiremos un poco de perejil picado y aquí las tenemos ya listas para comer coge tu bebida bien fría y a disfrutar espero que te haya gustado mi receta si es así te invito a que le des al me gusta te suscribas a mi canal y actives la campanita déjame tu comentario sobre este vídeo o sobre cualquier receta que te gustaría que cocinase y muchas gracias por llegar hasta aquí y ver mi vídeo te espero pronto con una nueva receta